Uno de ellos... No, sobre todo porque ninguno tiene confianza. Sería alguien desconocido ahora mismo si se presentara la alcaldía. Es la pregunta que hemos hecho en la calle y esa misma es la que vamos a hacer en nuestra mesa. ¿Cuál de ellas? Venga, empezaremos por el del PP, que sí tendrá claro que una de ellas al menos. ¿Cuál es tu candidata ideal? No, bueno, yo primero me alegro que haya cinco candidatas. Mucho. No siempre. De momento no hay ningún candidato. No. Se barajan nombres. Se barajan nombres. Ha presentado una encuesta de candidatos. Yo me alegro mucho que sean cinco mujeres y además que sean cinco, no haya una ni dos, sino cinco. Muy bien. ¿Cuál es la candidata ideal? Bueno, la más conocida con claridad y además que ha demostrado gestión con muchos años es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. ¿No queda desautorizada para esa posibilidad con los últimos acontecimientos? Yo, de luego, ni rozarlo. No. Ni rozarlo. Ahora también es verdad que esa de Santa María está demostrando una gestión importante. Es otro estilo de hacer política porque son estilos distintos dentro de una misma jornada. O sea que las cinco te parecen bien. ¿Cómo era la de Santa María? No, no, las cinco no. ¿No es Salvador? No es mi territorio. Entonces no me voy a mojar en... O sea, la que le parezca bien a los militantes del Partido Popular será la buena. ¿Y cuál crees que será al final? Pues yo creo que será Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Yo creo que si el Partido Popular quiere conseguir votos, Esperanza Aguirre es la candidata. Es más, pienso que sería la única que podría competir con Florentino en Madrid para quitarle la presidencia al Real Madrid. ¿Fernando? Bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que Esperanza Aguirre hace unos años con seguridad. Ahora mismo yo creo que ni el país, ni Madrid, ni Esperanza Aguirre son los mismos. Esperanza Aguirre es la presidenta del partido Gürtel y tiene el caso de Granados. No digo que le salpique a ella en lo personal, porque ella tenga ninguna implicación en cuestiones de corrupción personal, digo, pero indudablemente sí en vigilando. Es decir, es la presidenta del Partido Popular en Madrid y esto ha pasado debajo de sus narices. El caso de Granados creo que es muy prototípico. El asunto del señor Granados era algo de lo que se venía hablando en Madrid desde hacía bastante tiempo. Mucha gente, sin una información especial, habíamos oído hablar de este tipo de cosas. Que Esperanza Aguirre diga que no sabía nada y que le sorprendió la eclosión del caso del señor Granados, le da poca credibilidad a su alejamiento de la corrupción en términos políticos. No hablo de otro tipo de cosas. Sin quitarle una coma a lo que ha hecho Fernando, mi querido Fernando, te olvidas de una cosa. Seguro. Esperanza Aguirre es de los pocos políticos en este país que ha conseguido conectar en Madrid con una gran parte del pueblo más allá de la estructura del partido. ¿Por qué? Porque es una castiza en el sentido más ennoblecedor de la expresión. Esperanza Aguirre conecta con el electorado de derechas de Madrid al margen de Génova. Absolutamente al margen. Por eso Rajoy la ha tenido siempre... Si no quieren perder la alcaldía de Madrid, que es perder mucho, y aún así Rajoy tendrá que ir de rodillas flagelándose hasta el domicilio de Esperanza Aguirre a rogarle, Esperancita, encabézame la lista, que esto se va al garete. Bueno, quien sí parece que será candidata en Madrid, en este caso...